Para Telecuantrics Programación nivel secundaria Unidad 1 Solución de problemas, computadoras y lógica Lección 2 El proceso de resolución de problemas Ellos lo solucionan así Hola amigos Y bienvenidos a un nuevo episodio de Telecuantrics El curso de programación que te presenta el mundo digital Y las herramientas que necesitas para mejorar En la lección anterior hicimos un ejercicio para experimentar las posibles soluciones A un problema no informático Hasta encontrar la más adecuada Hicimos barcos de papel y los fuimos llenando de peso poco a poco Para ver cuál diseño podía soportar más carga sin hundirse Probamos varias soluciones Utilizando los pasos del proceso de resolución de problemas Que son Definir Preparar Probar Y reflexionar Hoy vamos a ejercitar cada uno de estos pasos Una solución a otros problemas Todavía no informáticos Al practicar el proceso de resolución con estos tipos de problemas Estamos preparando para cuando tengamos que resolverlos de informática Utilizando las computadoras Un problema es una situación que podría ser resuelta o mejorada Nos pasamos gran parte del día resolviendo problemas de todo tipo A diario los resolvemos Y a veces ni siquiera nos fijamos cómo lo hicimos En la clase de hoy veremos que es importante tener una estrategia Para la resolución de problemas Hay cuatro pasos primordiales para resolver problemas Definir Preparar Probar Y reflexionar Tener una estrategia para abordar los problemas Te puede convertir en un solucionador creativo y exitoso En la clase de hoy vamos a notar en una hoja de papel Como si fuera una lluvia de ideas Una lista de problemas a los que te hayas enfrentado O que creas que puedes resolver Luego vamos a revisar la lista que hizo cada uno Para escribir en el pizarrón los problemas que registró toda la clase Eliminando los que se repiten Enseguida tu maestro o maestra va a repasar los cuatro pasos del proceso para la solución de problemas El primero, definir qué problema vas a resolver Cuáles son sus características Cuáles son los principales impedimentos ¿Qué es lo que esperas conseguir? El segundo, preparar Piensa o investiga sobre las posibles soluciones que puedes dar a tu problema Compara las ventajas o desventajas que puede tener cada solución Y desarrolla un plan de acción Tercero, la prueba Ya que tienes una idea del problema y un plan para resolverlo Pues ahora toca ver si tu solución funciona Probarla una y otra vez Con los ajustes que le vayas haciendo hasta que funcione bien Y por último, la reflexión ¿Te parece que el resultado iguala o supera la meta que te fijaste al definir el problema? Con lo que aprendiste ¿Qué cosa puedes mejorar en el futuro? ¿Has descubierto nuevos problemas a partir de la prueba? ¿Cuáles fueron? Estamos listos para comenzar la clase Vamos a formar parejas Y a reflexionar si seguimos los cuatro pasos en el ejercicio de los barcos de papel También vamos a elegir algún problema que consideremos que somos buenos para resolver Entre los que anotamos en el pizarrón Y a decidir cuáles acciones vamos a tomar para solucionarlo Finalmente, vamos a buscar la manera de mejorar cada solución Comprender cada uno de los cuatro pasos nos va a ser muy útil para la siguiente lección En la que vamos a poner en práctica el proceso de resolución en problemas específicos Con el fin de comprobar cómo funciona realmente Y en el próximo episodio ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.